También dentro de la cobertura de las elecciones del 28 de mayo, la Junta Electoral ha incluido entrevistas a los candidatos. Hoy nos acompaña María Marín, que es candidata de la coalición Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Nacho. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Me ha dicho que es candidata autonómica a la presidencia de la comunidad y en este sentido, ¿usted se ve en San Esteban? Sí, por supuesto. Nosotras salimos a ganar, como siempre, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Creemos que es muy necesario un cambio, un cambio ya en esta región, un cambio de gobierno después de 28 años de gobierno del Partido Popular, que es un gobierno ya totalmente acabado, sin una sola idea nueva y que tiene a la región sumida en la cola, en el pozo de todos los indicadores sociales y económicos y, ¿por qué no? encarnar esa renovación, ese cambio profundo, ese cambio auténtico que necesita la región de Murcia, por supuesto que sí. Como todo vehículo necesita un carburante para ir hacia adelante. Usted se ha puesto como meta llegar al Palacio de San Esteban. El otro día dijo que quería ser la primera presidenta nacida de unas elecciones de aquí, de la región de Murcia. Claro, nosotros creemos que hemos hecho un trabajo muy importante en esta última legislatura. Hemos llevado iniciativas a la Asamblea Regional recogidas directamente de la gente, recogidas de los colectivos sociales, que es como trabaja siempre esta coalición, y las hemos llevado a la Asamblea. Cuestiones tan importantes como la Ley de Residencias o la Ley del Parque Regional del Mar Menor. Y hemos tenido un partido popular, un gobierno formado por Partido Popular y sus transfugas que no han querido ni siquiera escucharlas, ni siquiera admitirlas a trámite. Las iniciativas que hemos llevado por parte de esta coalición han sido de verdad cuestiones que preocupan a la gente y que servirían para mejorar la vida de la gente de nuestra tierra. No han querido ni siquiera escucharlas. Por tanto, nosotros creemos que es necesario, claro, estar en San Esteban. ¿Cómo se cambia la vida de la gente? Pues teniendo en la mano el boletín oficial de la región de Murcia. Y eso es lo que queremos. ¿Y por qué no? Yo creo que ya toca, después de tantísimos años, ¿por qué no una mujer presidenta de la región de Murcia? Creo que sería bueno. ¿Por qué no? Dice usted que han intentado sacar iniciativas adelante en la Asamblea Regional que finalmente no han podido salir. Es decir, no es el caso del gobierno central, donde sí que han salido iniciativas por parte de Podemos, iniciativas conjuntas con el Partido Socialista. Es el caso de la ley de vivienda. ¿Cómo cree que puede afectar a los ciudadanos de la región? Pues fíjate, nos parece una ley importantísima y además nosotras nos quedamos, es decir, después de tantísimos años de democracia ya en nuestro país, con esos gobiernos del turnismo, donde ha gobernado Partido Popular, Partido Socialista, Partido Socialista y Partido Popular. Y después de tantos años de democracia, algo tan elemental, tan fundamental, tan importante para la ciudadanía, como es la vivienda, que además te garantiza el artículo 47 de nuestra Constitución, que todos los ciudadanos, todos los españoles y las españolas tienen derecho a tener una vivienda y resulta que en este país no existía una ley de vivienda. Ha tenido que llegar Podemos, Unidas Podemos, al gobierno de nuestro país para tener una ley de vivienda y posibilitar que todo el mundo pueda tener acceso a comprarse una vivienda o que nuestros jóvenes sencillamente se puedan emancipar y puedan tener un alquiler accesible. Bueno, pues Podemos se empeñó, inicialmente tengo que decir que nos costó muchísimo trabajo, no había manera de convencer al Partido Socialista, que era una ley absolutamente necesaria. Además, en momentos que estamos viviendo tan complicados económicamente para nuestro país, después de una pandemia, todo lo que está suponiendo la guerra de Ucrania, era necesario ayudar a la gente con algo tan elemental como la vivienda, pero el Partido Socialista no había manera. Menos mal que finalmente, no sé si por las elecciones o no, o por verdadera convicción, pero finalmente nos hemos salido con la nuestra y hemos conseguido esa ley de vivienda. La oposición dice que la ley de vivienda blinda la ocupación. Bueno, ¿qué va a decir la oposición? Cuando es una ley buena para la vida de la ciudadanía y ellos no han querido que esa ley salida para adelante, no se les ha ocurrido en tantísimos años de democracia, pues, bueno, tienen que poner una serie de cuestiones encima de la mesa. Es lamentable, ¿no? Hemos tenido y seguimos teniendo, hemos tenido en esta legislatura la peor oposición que ha existido en España y yo me atrevería a decir que en Europa, ¿no? Crear una serie de alarmas sociales, alarmar a la gente cuando todo el mundo sabe y los datos, los datos, que es lo importante, eso es absolutamente falso. Lo que hace la ley de vivienda no es favorecer en absoluto la ocupación, que no es un problema que tengamos en nuestro país, lo que sí tenemos en nuestro país es un problema de gente sin casas y casas sin gente y eso es lo que quería solucionar Podemos, que toda la ciudadanía de nuestro país tenga derecho a tener una vivienda digna. ¿La ocupación sería también un asunto que abordar por parte de Podemos? Vamos a ver, cuando existe verdadera ocupación es un problema abordar, pero es que no es un problema, es decir, el porcentaje de viviendas que se ocupan sobre el porcentaje de vivienda total que tenemos en nuestro país es insignificante, es ridículo y lo dicen todos los organismos oficiales, no son datos de Podemos, pero es que además, la mayoría de los casos, que la derecha llama ocupación, son allanamientos de morada. Esto de que vas a comprar el pan y cuando vuelves te han ocupado la casa, hombre, por favor, es que es insultar la inteligencia de la gente. Candidata, pasa el tiempo y me gustaría que nos hablara de ese proyecto que tiene, de esa hoja de ruta para el mar menor, para hacerlo un espacio protegido, ¿no? Cuéntenos. Sí, bueno, nosotros, cuando se aprobó hace un par de años la mal llamada Ley de Protección del Mar Menor, que nosotras llamamos el Pacto del Nitrato, firmado por Partido Popular y Ciudadanos y para nosotras, incomprensiblemente, firmado también por el Partido Socialista, ya dijimos que no era la ley que iba a salvarla de alguna salada, ¿no? Era una ley salida de puño y letra de la Fundación Ingenio. Entonces, ya sabíamos... Tiene 30 segundos para terminar esa... Ya sabíamos que no iba a servir, ¿no? Por tanto, dijimos que había que blindar la laguna salada. Es de sentido común y toda la gente que me está escuchando entenderá de manera muy sencilla que si nos gusta ir a Cal Blanque a pegarnos un baño porque es una maravilla, es porque es parque regional. Si nos gusta pasar un atardecer en las salinas de San Pedro y pasear por ahí porque es una maravilla, es porque está protegido como parque natural. Si tenemos un ecosistema único en el mundo como el Mar Menor, ¿por qué no darle la máxima protección? Le queda únicamente un minuto, un minuto que le concedemos, que puede mirar a esa cámara, que es la suya, a la cámara 1, para pedir el voto a toda la gente que nos está viendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia que me estén escuchando, querría comentarles que estamos en época electoral. Van a escuchar muchísimas promesas, ¿no? Procedentes de todos los partidos que nos presentamos, partidos y coaliciones, como es en nuestro caso que nos presentamos a las elecciones regionales y municipales. Pero hay una cosa que marca la diferencia y lo quiero dejar muy claro. La única coalición que tiene la valentía necesaria para cumplir sus promesas y para transformar la región de Murcia es la coalición Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde. Así que, humildemente, les pido el voto para sacar a nuestra región del pozo en el que se encuentra. Es una pena. Siete minutos y medio nos marca la Junta Electoral de Entrevistas. Se han quedado muchísimos temas en el tintero. Sí. Así que, bueno, imagino que tendrá oportunidad a lo largo de toda esta campaña de poder explicar a la ciudadanía todo su programa y todas sus propuestas. Eso esperamos. Muchísimas gracias, María María. Un placer, como siempre, Nacho. Gracias. Gracias. Hasta otra.